El proyecto me sedució mucho y bueno, a partir de ahora empieza un camino nuevo. Todas las direcciones deportivas, como entenderéis, nos tenemos que adelantar al tiempo con los jugadores, con los entrenadores, saber y tener conocimiento del fútbol en México. Me gustó la idea de poder tener una posibilidad de tener un club con valores, con sentido de pertenencia. Si pierdes, te levantas y al día siguiente te pones a trabajar. Y así de claro. Hay poco tiempo de trabajo, pero veremos la forma de tener los entrenamientos acordes con gran tiempo. La identidad que tenemos nosotros como club, evidentemente son mini proyectos dentro de un proyecto general que el que tenemos con el club. Hablar de resultados hoy creo que sería algo que no sería lógico de mi parte decirlo. Ser un equipo con una identidad de juego, que tenga ese protagonismo en todas las canchas, en todos los partidos. Decir a dónde vamos a quedar hoy es muy difícil y creo que sería una responsabilidad de mi parte. De regreso con todos ustedes. No estarán con el rebaño para el clausura 2024. Guillermo Martínez, refuerzo de Pumas. Brandon Vásquez jugará en rayados. Christian Calderón se fue libre a la América. Y Ángel Saldívar lo vendieron a Juárez. Y Alexis Vega. Y Alexis Vega sí estará. Es una interrogación. O sea, sí va a ser el siguiente torneo. Pero no, ni siquiera está entrenando con el primer equipo. ¿Sabes que se la van a aplicar? A lo mejor esa se la aplican. Trabaja por separado. Váyase. Váyase para allá. Fernando Gago, además de los par de llamadas que hice a los periodistas que siguen a Racing, me puse a ver sus últimos partidos. Imagínate nada más. Sus últimos siete compromisos. No ganó en cinco. No ganó en cinco. Juega con línea de tres, entre otras cosas. Sí, muy ofensivo, alta posesión. Marca terrible. Marca terrible. Va a jugar con línea de tres aquí en Guadalajara. Los refuerzos de las Chivas bajo la gestión de Hierro. Wally, no lo metieron. Mayorga, jugó dos, tres partidos de lateral izquierdo. El Pocho Guzmán. El Pocho Guzmán, primer torneo muy bien. Muy bien el primer torneo. Siete goles, si mal no recuerdo. El segundo, un asco. El Guti Gutiérrez. Terrible. Terrible. El único mexicano que no ha sido leyenda del PSB. El Guti. Terrible. Cisneros. Ni me acordaba que había estado Cisneros ahí. Ríos. Ríos, le recuerdo, un remate de cabeza. Con la nariz. Con la nariz, por un costado, ¿no? El sentido marín. Volpi es mejor goleador que el sentido marín. Y Castillo ahora. ¿Qué demonios es Castillo? Bueno, esos son los refuerzos de las Chivas rayadas del Guadalajara. El señor Gago, don Mauricio Imay, ya que estábamos, que a usted le gusta mucho este tema, muy futbolero. ¿Va a jugar con línea de cinco en Guadalajara? Sí, puede jugar con línea de cinco. Hágamelo. Hágamelo de una vez. Hágame el parado. Va a jugar con línea de cinco. Ese va a ser el Tala, si es que no lo vuelve a lesionar el Pollo Briseño. O el Guacho. Sería Tiba, Orozco Chiquete y el Pollo. Por el costado a la derecha, Alarmoso de lateral. ¿Quién va a ir de carrilero por izquierda? Mallorca. Mallorca. Oh, Castillo. O Castillo, claro. El de Pachuca. Castillo. Ok. ¿Es lateral o central? Eso son, mientras terminas de hacerlo, esos son los refuerzos del Guadalajara. No, no, bueno, claro que no son. O sea, ¿tiene plantel suficiente para competir? No, Rafael, pues no. Es que con este plantel compitió. Con Paunovic compitió dos torneos. Uno llegó a la final y el otro llegó a semifinal. Y hay algo importante de Guadalajara y hablando de Gago, que lo conoce mejor mi compañero Imaí, tiene la oportunidad, una gran oportunidad, fantástica oportunidad de darle un sentido de ataque a este equipo y tiene que tener una observación de los planteles para optimizar lo que hay. No le queda de otra. optimizar a estos chavos de una manera fantástica. Lo puede hacer, no lo conozco, pero tiene esa oportunidad para hacerlo. No le queda de otra al Guadalajara. A él lo echan tras un clásico contra Independiente. Te iba a preguntar por el medio campo. El oso, ¿no? Tu oso. Tu oso. Ese sí o sí. Su oso, le fascina su oso. Naturalmente. Bueno, lo que pasa es que se burla de mí. Se puede decir un limitado técnicamente, pero es el mejor recuperador que tiene. Rafa, ¿sabes qué? Ya me puedo ir. Ya me puedo ir. Escuché eso de ahí, Rafa. Escuché eso. Dígale algo, Rafa. No, es que es el mejor recuperador que tiene Chivas. El mejor recuperador que tiene Chivas. No quiere decir que sea el mejor de la Liga. No, yo tampoco dije que es el mejor de la Liga. Se los está diciendo el señor Rafael Puente. Dígale algo, profesor. El señor Rafael Puente. Es que lo dice perfecto. Dígale algo. Es el mejor que tiene. Imagínate. Chivas. Imagínate. Imagínate qué jodidos están. Sí, 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 sí. Ese es el oso. No sabe ni perfilar cuando recibe un balón. A ver, es el que tienen. ¿Saben que más de una tercera parte de los goles en contra del Guadalajara en el torneo pasado fueron culpa del oso? Porque como me encanta ver todos los goles en contra del Guadalajara, más de eso. Incluso sabes que ha permitido la presencia del oso y sus características, su funcionamiento. Porque es, a todas luces, un volante recuperador. Tiene dinámica. No es tan efectivo, tan claro con la pelota. Pero ha permitido también el lucimiento del nene. Beltrán. Beltrán. Así lo estoy poniendo. El oso y el nene. Esos no pueden faltar en el medio campo del Guadalajara para mí. Lo más importante para mí es que tiene el oso que cumple. Sí, cumple. Y ahí. Sí, perra, recuperador. Para un equipo grande, cumple nada más, Mauricio. No me ves así. Cumple nada más. Es lo que hay. Es lo que tiene. Cumple. Bueno, pero te lo está diciendo Rafa. No, no, no. De las opciones que tiene Guadalajara en el medio campo, el oso es el mejor. Es lo que hay. No hay otro. A ver, ¿cómo pararías? Es que, a ver, yo aquí les pido su ayuda. Tengo a los tres centrales. Ya tienes problemas para ponerlo de línea cinco. Ahí está. No, no, la línea cinco no. O sea, para conformar un sistema así. Pollo, Tiba, Orozco, Chiquete. Para mí están los tres centrales. Ajá. Y está Mozo y está Castillo. El chavo este de Pachuca. Por izquierda. O Mayorga. Se quedaría Alexis Vega. Ah, no, no, no. Pensando sin Alexis. El muchacho Padilla. Padilla. Sí, sí, tío. Sí, el muchacho Padilla. Arrancó muy bien. De repente pone a Brizuela. Lo sentaron. Al conejo. Y pone a... Pero Brizuela en lugar de quién. De Padilla, puede ser. Porque pone a Brizuela por la derecha. O sea, sí. Para que empiezo a Alvarado también juega. A Brizuela cambiado. Esa puede ser. Alvarado. Alvarado por izquierda. Yo tenía Alvarado por derecha. Es que ya no hay otra. Más que esa. Ahora, de todo eso que tienes ahí. Es que yo tenía Alvarado y a Padilla. Sí, sí. No, no, no. Alvarado y a Brizuela. Pero Brizuela por derecha. De todo eso. ¿Quién pusiste de portero? ¿Altala? Altala yo puse altala. Si no lo decía el Pollo Brizuela. De todo eso que tienes ahí. Son mejores que... A esto hay que sumarle uno. Ajá. Macías. Esto tenía... Yo tengo Macías, sí, sí. Lo tengo como centro delantero, Macías. Esto tenía... Entendiendo que ya precipitadamente lo metieron en un partido ya de liguilla. El día de Pumas. Sí, sí. Digo, no venía ni al caso. Ajá. ¿Sabes qué? Cuídalo, espérate, dale pretemporada, fortalécelo, que tenga fútbol y lo pones de arranque en el torneo. Si recuperas su nivel, Macías, le va a resolver el tema ofensivo. Al volver. ¡Suscríbete al canal!